Hola, muy buenas tardes, vicepresidente, autoridades, buenas tardes también a los que nos escuchan desde streaming. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a Repsol a hablar en Aragón del hidrógeno, una región que no solo es pionera en logística, sino como se ha anunciado ya en la introducción, pues pionera en este vector del hidrógeno que hoy, sin lugar a dudas, ya todos sabemos el papel que va a jugar no solo para la seguridad energética, sino también el papel fundamental que va a jugar para la descarbonización y estos objetivos de neutralidad climática que como sociedad y también cada uno de nosotros como empresa nos hemos comprometido. Y me gustaría un poquito comenzar con este objetivo de neutralidad climática desde la revolución industrial y sobre todo este último medio siglo. Los humanos hemos venido forzando un calentamiento más allá de los ciclos climáticos naturales del planeta, principalmente por un conjunto de tres factores. Factores socioeconómicos, un gran crecimiento económico, unido a un modelo energético muy intensivo, poco eficiente y con unas energías emisoras de CO2 y también un desequilibrio entre esa emisión de CO2 que estamos aportando a la atmósfera y aquello que somos capaces de secuestrar. Pues bien, lo que tenemos que conseguir ahora, nosotros que lo hemos hecho, es revertir esta situación desligando este crecimiento económico que queremos mantener como sociedad de las emisiones de CO2. Y aquí el hidrógeno y los combustibles derivados del hidrógeno van a jugar un papel fundamental porque van a actuar sobre los otros dos factores. El modelo energético menos intensivo, un modelo que va a sustituir el origen fósil por este hidrógeno de origen renovable, al mismo tiempo que los combustibles sintéticos van a favorecer esta captura de un CO2 biogénico que hemos emitido a la atmósfera para transformarlo también en un combustible neutro en carbono. Muy bien, pues dicho esto, hemos entendido que es un vector energético estratégico para estos objetivos de descarbonización y el sector logístico vale un sector en constante crecimiento que evidentemente aporta un 8% del Producto Interior Bruto y crea más de un millón de puestos de trabajo. Sin embargo, también es el responsable de un 27% de las emisiones de CO2 a la atmósfera en España. Eso sin contar el transporte internacional. Si sumamos el transporte aéreo y el marítimo, pues llegamos casi a 133.000 millones de toneladas de CO2 emitidas, un 55%. Según la Agencia Internacional de la Energía a nivel internacional, el 10% de las emisiones de CO2 son causadas por el sector logístico y de ellas casi el 75% son derivadas del transporte pesado por carretera. Bueno, pues en estos minutos me gustaría pasar a hablar un poquito de cuáles son o cómo tenemos que hacer esta transición para conseguir en este sector que, como decía, está emitiendo 90, cerca de 90, solo si consideramos las emisiones nacionales, a esa neutralidad climática del 2050, 2%, el reto parece enorme, ¿verdad?, al llegar a esta reducción. Sin embargo, es posible, ¿vale? El hidrógeno va a jugar un papel fundamental, pero tenemos que tener, digamos, clara la hoja de ruta de cómo hacerlo. Tiene que ser rápido, ¿vale? Tenemos que fijarnos objetivos intermedios, se están fijando ya directivas, el Fit for Fortify, luego veremos un poco más de detalle, que fija objetivos intermedios para asegurar el cumplimiento de esa neutralidad al 2050, pero también tiene que ser justa, porque tiene que ser sostenible y cuando hablamos de sostenibilidad lo tenemos que hacer no solo en términos medioambientales, tenemos que pensar también en términos económicos y sociales. Y además tiene que ser tecnológicamente neutra, ¿vale? ¿Para qué? Ninguna tecnología va a ser la solución única a los problemas de descarbonización, ni en el transporte, ni en ningún sector industrial. Y tenemos que dejar que las tecnologías compitan. Unas tecnologías neutras, una neutralidad tecnológica que tiene que entrar progresivamente a lo largo de los años, también en función de su nivel de madurez. Como digo, ninguna tecnología por sí sola va a ser capaz de solucionar todos los medios de transporte. Sin embargo, esta entrada progresiva y una ruta complementaria va a permitir llegar a estos objetivos de descarbonización, incluso antes del 2050. En primer momento estamos hablando, por supuesto, de lo que ya tenemos en marcha, los biocombustibles y la electrificación de vehículos ligeros. Sin embargo, es un proceso lento de desarrollo de infraestructuras que llevará las siguientes décadas y está limitado a algunos de los medios de transporte, como el transporte pesado, por supuesto, el marítimo y el aire. El siguiente vector para la descarbonización son los biocombustibles avanzados. Biocombustibles avanzados que además tienen una ventaja adicional, que es solucionar otro problema que como sociedad hemos creado, que es la gestión de los residuos. A través de residuos vamos a producir biocombustibles con hidrógeno, también renovable, para aportar una solución también de combustible descarbonizada. De nuevo, esta tecnología también tiene una limitación, los recursos son limitados. Y aquí es donde entra el hidrógeno. Estamos ya en estos años con los primeros desarrollos de hidrógeno, como seguro habéis oído, como se introducía al principio, está muy de moda. Están los primeros desarrollos y usos de hidrógeno ya en vehículos de carretera y para el 2027-2030 el hidrógeno habrá llegado a todos los sectores de la movilidad, también al aéreo y al marítimo, como hidrógeno y también como combustibles sintéticos. Como se indica aquí, a partir del 2026-2027 esperamos tener las primeras producciones de combustibles sintéticos que permitirán una descarbonización más rápida de estos sectores como el aéreo y el marítimo y también del sector pesado por carretera. Va a permitir utilizar las infraestructuras y los motores existentes. Pues bien, no me detengo mucho más. Aquí simplemente decir que la combinación de ambas plataformas va a ser la manera más, digamos, eficiente de llegar a estos objetivos de descarbonización, pero no sin ello, todas ellas tienen todavía sus retos y sus desarrollos tecnológicos por delante. Y ahí es donde tenemos que ponernos a trabajar. Pues bien, además de ser tecnológicamente neutra, tiene que ser global. El problema de las emisiones de carbono es un problema global y, por lo tanto, sus métricas, para saber qué tecnología es la más eficiente, también tienen que ser unas métricas globales. De manera que tenemos que medir todo el ciclo de vida de los vehículos, no solo, digamos, las emisiones en punta de escape, sino tenemos que, como dicen los ingleses, de la cuna a la tumba, es decir, medir lo que ha sido la fabricación del vehículo, la producción de combustible, el tubo de escape y también el reciclado. De manera que la medida del ciclo de vida va a ser la medida más correcta para evaluar qué tecnología va a ser la que realmente su aplicación nos va a permitir el que esta curva de reducción de emisiones vaya en el sentido que deseamos. Es un pequeño ejemplo, simplemente, de lo que esperamos que en el 2030 sea la emisión del ciclo de vida de cada una de las tecnologías que os he comentado. se ve que los e-fuels y el hidrógeno se posicionan como las dos tecnologías, digamos, de menor huella global en el ciclo de vida. Muy bien, pues, dicho esta pequeña introducción de las rutas de descarbonización, en un cortito vídeo de dos minutos vamos a explicar, de forma muy sencilla, a lo que es el hidrógeno renovable. No sé si se escucha. No emite CO2, es limpio y muy versátil. Nos ayudará a hacer más sostenible la economía y contribuirá a frenar el cambio climático. Será clave para descarbonizar sectores difícilmente electrificables, como el marítimo o el aéreo. Con hidrógeno renovable y CO2 capturado, produciremos combustibles sintéticos libres de emisiones que se podrán usar en motores convencionales. También lo emplearemos en los vehículos eléctricos de pila de combustible. Gracias a él, seremos capaces de almacenar los excedentes de energía renovable para poder utilizarla en momentos en los que no tengamos solo viento. Países con abundancia de recursos renovables, como España, podrán exportarlos a regiones donde no dispongan de ellos. ¿Cómo lo producimos? El hidrógeno nunca se encuentra de forma aislada y para poder utilizarlo, debemos separarlo de los otros elementos que lo acompañan. Para conseguir que sea renovable, solo necesitamos agua y electricidad procedente de fuentes renovables. La electrólisis es la tecnología más extendida. Separamos la molécula del agua en hidrógeno y oxígeno con un electrolizador alimentado con energía renovable. La fotoelectrocatálisis simplifica el proceso anterior y en un solo paso, mediante luz solar y un material fotoactivo, producimos hidrógeno sin necesidad de electricidad. También podemos obtenerlo usando residuos biológicos como materia prima. En la próxima década, el hidrógeno renovable ocupará buena parte del mix energético mundial. Muy bien, pues rápidamente una visión muy general de lo que es toda la cadena de valor del hidrógeno desde la producción de energía renovable, distintas formas de producción de hidrógeno. También hay que apostar por todas las tecnologías que están en desarrollo, electrólisis, fotoelectrocatálisis, obtención de hidrógeno a través de reformado de biogás, almacenamiento, transporte, transformación, uso bien incorporado a los combustibles o biocombustibles convencionales, como puesto, como hidrógeno y también como sus derivados, amoníaco o metanol, que realmente van a ser también una solución para los sectores de aviación y marítimo. Pero con mucho potencial que tiene el hidrógeno no nos podemos olvidar de que también tiene todavía retos y barreras. El principal, la competitividad, la competitividad en la producción que se traslada a toda la cadena de valor. Por eso, las estrategias y políticas, tanto internacionales, europeas como nacionales, se centran en el despliegue de este vector en aquellos sectores donde aporta más valor, tanto social como de industria, como de clima. Centrados principalmente en sectores que no tienen alternativa de descarbonización. La parte superior derecha de esta gráfica, el refino y los vehículos pesados, también la aviación y el transporte marítimo. Estos sectores serán los que impulsen en un primer momento el desarrollo de la tecnología del hidrógeno a través de los valles y economías de escala, que incentiven también esos otros usos como la movilidad con un hidrógeno a bajo coste. Y estrategias también coordinadas que favorezcan este despliegue masivo de energía de la forma más costo eficiente. En este sentido, me gustaría recalcar, ya que estamos también, además, aquí en Aragón, una iniciativa que desde SAIN, SAIN es una plataforma industrial de nueve promotores que preside Repsol de toda la cadena de valor del hidrógeno y unido con cuatro valles en la zona noroeste española, el Valle del Hidrógeno de Cataluña, Aragón, con la Fundación del Hidrógeno de Aragón, el Corredor Vasco del Hidrógeno y Navarra, la iniciativa de Navarra, se han unido en un protocolo de colaboración precisamente para buscar sinergias y complementariedades e impulsar este desarrollo del hidrógeno. Tenemos una zona óptima para desplegar el hidrógeno en el sur de Europa. Y también es necesario, además de estas estrategias, impulsar la oferta y también la demanda. La oferta, a través de estrategias de imposición de cuotas y objetivos, como ya se han puesto, perdón, de objetivos ambiciosos, vale en producción de electrólisis una nueva directiva derivada desafortunadamente de la crisis de Ucrania para duplicar la capacidad de producción de hidrógeno renovable y una reciente coalición entre todos los productores de electrolizadores para dar servicio a este mercado en creciente crecimiento. Además de incentivar estas inversiones con objetivos, las subvenciones, conocéis seguramente todos, el PRTR, la componente 9 del hidrógeno, la componente 6 de la logística digital y sostenible que ha salido estos días, creo que hoy se publica en la orden de bases de esta convocatoria muy importante para el sector del transporte. Y además, impulsando la demanda, como con cuotas, con cuotas en todos los sectores discretas al principio en la aviación, pero más ambiciosas en el 2050. También, como digo aquí, llegamos al 63%. También, infraestructura y en emisiones con las rentos, con la regulación. Voy un poquito más rápido, creo que se me acaba el tiempo. Tiene que ser competitivo, lo decíamos, voy a pasar la producción. Perdonad, simplemente, para que nos quede una visión. En la cadena de valor de la logística del transporte, la producción, la dispensación y la adquisición de vehículos serán lo que más repercuta al coste final del vehículo. No voy a detenerme en estos detalles. Me gustaría, si tarda dos minutos, ver una carga de una hidrogenera. Me hubiera gustado grabar, probablemente, la de Fundación del Hidrógeno de Aragón o una cerquita que hay aquí en Plaza. Pero bueno, es un vídeo. Pero vamos a ver cómo en dos minutos tenemos una recarga de un vehículo de hidrógeno completada. ¡Gracias! ¡Gracias! Un mapa de las hidrogeneras. Estamos muy a distancia de lo que está Europa con el número de hidrogeneras instaladas y simplemente una visión de qué tenemos de verdad en el mercado a día de hoy. Vehículos pesados, solamente hay un modelo. Hay algunas furgonetas de distribución. Y sí que es verdad que los fabricantes tanto de pesados como de vehículos están ya iniciando sus primeros pilotos que pondrán en el mercado entre el 23 y el 25. Y con esto, simplemente una visión de dónde va a estar el coste final de la propiedad de la tecnología de pila de combustible y de hidrógeno a 2030, que estará ya competitivo con los biocombustibles y los combustibles sintéticos. Importante, en puertos y aeropuertos, componente número 6 que sale hoy, puertos y aeropuertos y gestión de almacenes, el hidrógeno también va a ser una solución de descarbonización en estos sectores. Y no voy a hablar de digitalización porque luego Ana seguro nos va a hablar más en detalle. Con esto termino mi exposición. Muchísimas gracias. Espero haber despertado, no sé si de la siesta, pero sí un poquito más de interés del hidrógeno, que ya es un vector que despierta mucho interés. Y os dejo simplemente el último vídeo, un poquito de lo que se puede llegar a alcanzar con el hidrógeno. La octava letra de nuestro abecedario es única. Una letra muda. Pero con la capacidad de cambiar el significado de las cosas. Es el principio silencioso de conceptos maravillosos. Pero hay una H, la más abundante de nuestro universo, que va a revolucionar el mundo tal y como lo conocemos. La H de hidrógeno, que producido con sol y viento, puede cambiar el rumbo de todo un país. Hidrógeno renovable. Uno de los grandes protagonistas del futuro de la energía. Una energía que hará más sostenible la industria y la movilidad, y que será clave para frenar el cambio climático. El hidrógeno renovable va a cambiar el paradigma de nuestro modelo energético. Contamos con todos los factores para liderar este cambio. Una industria basada en la innovación, capaz de desarrollar un nuevo modelo energético competitivo y con menos emisiones. Los valles del hidrógeno, que impulsarán el despliegue de las infraestructuras y tecnología necesarias para albergar el modelo energético del futuro. Y una de las mayores capacidades de generación de energías renovables del mundo, que impulsará el despliegue de la economía del hidrógeno. Sumado al talento de las personas que harán posible esta transición y que serán clave para que España lidere la transición energética, favoreciendo el desarrollo de una industria más sostenible. Que generará empleos de calidad y riqueza para la sociedad. Que impulsará soluciones para descarbonizar la movilidad, reduciendo las emisiones de CO2. Y proporcionará energía para mejorar nuestra calidad de vida respetando el medio ambiente. La ubicación de nuestras refinerías permitirá poner en marcha plantas industriales de hidrógeno y combustibles sintéticos. Aprovechando toda nuestra experiencia. Que jugarán un papel fundamental. En la creación de un mundo más sostenible. Hidrógeno renovable. La H que nos posicionará como líderes del modelo energético del mañana. El futuro de la energía empieza hoy. Muchas gracias.